¡Hola! Soy Alejandro y sed bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal Aprender cada día. En esta ocasión os voy a traer un vídeo que trata sobre uno de los parámetros más importantes a tener en cuenta en la soldadura con el electrodo. Este parámetro es la inclinación del electrodo. Yo, antes de empezar cualquier soldadura, tengo muy en cuenta este parámetro. Además, es un parámetro que es muy sencillo de emplear y no hay que tener gran experiencia para hacerlo correctamente. Y si lo hacemos correctamente, el resultado es óptimo, sin gran esfuerzo. No necesitamos tener una habilidad especial o mucha experiencia para realizar bien este parámetro. Con lo cual, por así decir, estamos haciendo una cosa que es muy importante de una manera muy sencilla. Simplemente tenemos que tener en cuenta siempre al comienzo de cada soldadura este parámetro y ponerlo en marcha. Es decir, siempre antes de empezar a soldar, colocar el electrodo en la inclinación necesaria o adecuada. Siempre antes de empezar a soldar, colocarnos en la posición de ángulo de electrodo correcta. Los ángulos que tenemos que vigilar son, por una parte, el ángulo de trabajo y por otra parte, el ángulo de avante. El ángulo de trabajo es el que forma el electrodo con la bisectriz de las chapas que va a unir, que va a soldar. Por ejemplo, estas dos chapas forman 180 grados. Por lo tanto, la bisectriz será la mitad, es decir, 90 grados. Nosotros, si no mantenemos los 90 grados, estaremos realizando un ángulo de trabajo incorrecto. Bien, en el octavo cordón, lo que modifico en esta ocasión es el ángulo de trabajo. Es decir, estoy con el electrodo muy caído hacia mí. Por lo tanto, enfoco con el arco eléctrico hacia la izquierda de la pantalla. ¿De acuerdo? Esto es un error muy común. Lo que sucede es que no queda un cordón con un defecto a simple vista grande, pero queda más abultado por la parte hacia la que yo enfoco con el arco eléctrico, como podéis ver. Entonces, se nos abulta el cordón por la zona hacia la que apuntamos con el electrodo. El ángulo de avance es el ángulo que forma el electrodo con la chapa en el sentido de avance, es decir, cuando nos desplazamos lateralmente. Para este ángulo se puede tener en cuenta el ángulo formado entre el electrodo y la vertical o el ángulo formado entre el electrodo y la pieza. Es decir, depende cómo lo miremos. Si lo miramos con la vertical, en este caso tenemos cero grados de ángulo de avance con la vertical o 90 grados con la pieza. En cualquier caso, este ángulo es incorrecto. Podemos tener faltas de fusión, se nos puede adelantar la escoria e impedirnos que veamos con claridad la unión y poder torcernos así y podemos tener inclusiones de escoria. Nosotros tenemos que dejar como mínimo 5 grados con la vertical, pero lo preferible es que haya 10 grados con la vertical. En ocasiones podemos aumentar los grados, pero no debemos hacer una inclinación excesiva. Como séptimo error que podemos cometer es que estamos colocando mal el electrodo con respecto a la chapa. Es decir, en el ángulo de avance estamos aplicando una inclinación muy excesiva en el electrodo. El ángulo de avance deberían de ser unos 80 grados con la chapa y le estamos poniendo muy tumbado, es decir, como unos 45 grados con respecto a la chapa y en relación al avance. Como consecuencia, pues nos queda un cordón con unas características similares a cuando llevamos mucha velocidad, pero además se nos producen muchas proyecciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!